como han hecho todo bueno como el día de ayer subimos las narraciones más épicas del fútbol mexicano entre ellos martinoli y como se llama el otro entonces nos dijeron que reaccionamos al de escorpión dorado en rusia te vamos a reaccionar ya varias personas que reaccionamos al escorpión en rusia les vamos a darle mis amigos está suelto en rusia vamos a ver cómo está maravilloso al éste no me llega a nadie méxico argentina es alemán el que paso la cara de mi miembro PINCHE CARA DE UN NIEMPRO Se va pa' Rusia ya Este vuelo es largo Se va a dar vuelo directo De Rusia Vamos Dios Supremo Tú puedes Oye si quiero la camisa de México Yo les dije Yo me lo sé que ahora camisa de México Para apoyarse en el mundial Con todos los juguetes Con toda Solway No me traemos el pinche tiempo contado Miami 19 horas Pero fue en primera clase Quieto Segunda parada a Londres Vamos a agarrar el último vuelo hacia Moscú Londres Moscú Ah no voy a ver la directa Debería ver Bueno ya ahorita estaba y nada pero Le meto un poquito de plata a un vuelo así Sí Para descansar y relajarse Llegó Un día me senté a navegar por la web Como saben soy el dueño Y el dios del internet Me puse a ver tu tuba Y a sorpresa me llevé En una bola de pendejos Fue todo lo que encontré Y mira una morra Cinco minutos para que ganemos cabrones Cinco minutos para que desarme la finche pedota Aquí en Rusia Se enfrutó Tengo dos minutos aquí Ya me ligue a la primera güera Vete güera Toman la foto con la abuela Que me lo está rimando Ay sí Me lo está rimando Toman la botita Ah sí Pero pienso en mí En la noche Ah qué cabrón Su dios en tierras mundialistas Y gana México Coincidencia No lo creo pendejos De nada Es que me da la lástima Que no son en el estadio Uy ahora son en el estadio Una locura A huevos Me lucharon las tuches ¡Fuevos! ¡Fuevos! ¡México! ¡Viva! ¡Fuevos! ¡Fuevos! ¡Dónde sí vamos a festejar! ¡Fuevos! ¡Ajá! Eso sí me hace falta Es que es muy genial Sentir esa pasión No, para no tener pasión Con los otros países Con México Con Brasil Con Argentina Con Uruguay Con Ecuador ¿Quién sabe? Porque un momento Lo sacó por Chile ¡Sapolín! ¡Sapolín! ¿Y saben que no hace La perla de Ecuador? ¿Qué pedo pinche rey misterio? Hace mucho que no te veía Pinche cara de mi miembro ¿Cómo estás güey? Sí, alamos Alemania Soy feliz ¿De dónde eres güey? Aquí ¡Del México! ¿De México? ¿Se te escucha el acento cabrón de México? ¿De dónde eres del México? ¡No me son niños alimento! ¡No jodas! No, 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 no ¿Por qué te estás robando alemanes? ¿Eras alemanes y te arrepentiste? No ¿No piensas que la tengo como Saga? ¡Ah ching! ¿La tienes como Saga después de triunfo? ¡No! ¡Desde antes papá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ole, ole! ¡Selfie please! ¡Selfie a huevo! Sí Las selfies son como fotos normales Pero también esta señora está peda ¡Es bueno! ¡Me amo! ¡México chimpancés! ¡Championes México! ¡México chimpancés! ¡México! 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 ¡A huevo! ¿Qué es lo que me estás regalando? ¡Ah, guay! ¡Subiendole! ¡Mira, mira! ¡Mira mi perfil! ¡Mira mi perfil de cerca! ¡Ya se me pone! ¡Comprense su festejo! ¡Uy! ¡Con los brasileros! ¡Con los brasileros! ¡Bien! ¡México! ¡América! ¡América y ¡una! ¡Bien usar en Chile! ¡Con razón lo decían! ¡Es verán los mexicanos! ¡Eran los... ¡Eran los... ¡Eran los... ¡Eran los brasileros! ¡Obvio! ¡Con razón! Sí, claro, los brasileños versus la Argentina, obvio. ¿Cómo estás, señor Miloc? Casi, casi Miloc. ¿Cuántos años tenía viniendo a los partidos? ¿Cómo era Hernán Cortés cuando jugaba a fútbol? ¡Oh, Hernán Cortés no jugaba a fútbol! Jugaba, era de los pendejos. Quiero decir, en 1962 en Chile, y estábamos jugando contra España, faltaba un minuto y nos metieron un gol. Y todo el mundo lloraba, así como ahorita de alegría. ¡A huevo, chingada! ¿Qué pedo con tu colección de chas, bicho, borracho de miel? ¡Era toda madre, ye! Sí, se ve que te la chingaste todo. ¡Anda, vasos pa' la madre! ¿Cuántas son? ¡No, ni vea! ¡No mames, qué pedo, wey! ¡Suelta, wey! ¡No tengo como saque, puto! ¿Qué piensas? Es el peor día de mi vida, wey. Es el peor día de mi vida. ¡Qué pendejo! Estamos viendo y nos quedamos los tres sin fila, wey. ¡No mames, pero van a salir, cabrón! ¡No mames, es el mejor de tu puta vida! Pero vieron el partido, si no hubieron estado filmando y no lo ven. ¡No te notas, ven! ¡Ay, no te notas! ¡Ay, no te notas! ¿Sientes mi cinturón? ¡Ay, sientes mi cinturón! ¡Tenemos otra vista con Héctor! Con la rima, gatito así. ¿Cómo estás Héctor Herrera? ¡Porque Héctor Herrera está cabrón, él consigue las escorts! ¡Peluche! ¡Quieres fotos, wey! ¿Parechilito... ¡¡Parechilito! ¡Parechilito! ¡Parechilita! 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 ¿Dónde está tu pinche ropa mal oriente de mierda? ¡Aquí está, wey! ¡Parechilita, poube! ¡Parechilita, poube! ¡Parechilita! ¡No, aminas! ¡Si estamos en crisis en México, wey! ¡Casi no les alcanza para venir al mundial, culeras! ¿Cómo se sintió el ambiente adentro? Increíble, cabrón Yo me culié ¿Cuántos dedos ves, cabrón? ¿Te cagaste para adentro? No mames, como cuatro veces 1-0, nos vamos al putero 1-0, nos vamos al putero 1-0, nos vamos al putero No mames, güey, nadie le va al necaxa Nada más no, güey Nada más porque ganó México, te voy a dar chance ¡Fuerza rayos! ¡Fuerza rayos! 1-0, nos vamos al putero 1-0, nos vamos al putero ¿Quieres ir al putero con los putero? No sé, pero estuvo chidísimo el partido Se metió un hooligan, cuidado, güey Le doy diez varos a quien le rompa a su madre a ese pinche güero Escuela antes de que fueras famoso ¿Qué? Yo no iba a la escuela Que estudia en los pendejos, yo soy chingón Estudio y en las buenas ¿Qué quieres? ¡Oye! ¡Va a bailar! Cualquiera, güey, ¿no? Las botas Esas botas están muy bacanas Pónsela al de Suecia o a alguien de Corea, güey, para que también pierda hoy Sí, 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 ya rompimos la maldición, ¿no? Eso sí, güey Ya la rompimos, mijo Los encontramos un pinche y gente de mierda ¿Cómo estás, compadre? ¿Todo bien? ¿A poco a los estandoperos les alcanza para llegar aquí, cabrón? Fíjate que me dejó francos caminos aquí en la esquina, güey ¿Vino el pendejo ese? No, no, me dejó aquí en la esquina en el camión Tampoco gusto verte, güey Está bien pedo la pinche mole, en la exclusiva, la mole está peda. Güey, me da gusto ver la escorpión, es como de esos salvavidas en el mar. Serious, te quiero, cabrón, te quiero. Pero si será él, ¿será parecido a él? Sí, sí, sí. ¿Sí es él o qué? El chingo sumado a la mierda. ¿Lle chingó a su mujer en la América? Con la estucha de los mexicanos, cabrón. Ya, güey, nunca le había ganado, la madre es mi primera. No la ganaste tú, pendejo. Si le gané yo, cabrón, desde la porra le eché un chingo de huevos. No me estás alemando el pendejo, despechaste, güey. Chinga tu madre, pendejo. Quítate. Menen, se mola. Es alemán el pendejo. ¿Por qué atrascapaste? Sí, bueno, fue un partido complicado, y bueno. En México jugó muy bien, y bueno, alemán estuvo muy mal, ¿no? Alemán estuvo muy mal, y bueno, los mexicanos tuvieron suerte el día de hoy, la verdad. ¿Qué, pendejo? Es más mexicano que el nopal, pendejo. ¡Otobón, puto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me luchan en el estuche, eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estar con una raza de uno, claro, debe ser bacano. Sí, sí, muy bacano. Emocionante. ¡Ah! Yo de verdad sé que lloro aquí. ¿No te había entendido? ¿Eres una pinche águila? No, el águila nacional. ¿Eres un pinche garragajo más...? ¡Ah, qué pedo! ¿Cómo ganamos, cabrón? Nadie daba un puto peso por el pinche partido. Ustedes no ganan un peso por el pinche partido. ¡Ustedes los medios! ¿Ese partido, ¿cuál fue en Alemania? ¿En YouTube? ¿Cuál es el pinche gobierno de mierda? ¿Qué pasó, pinche cara de mi miembro? ¡No mames! ¿Qué pedo, güey? Se dejó venir medio México. Sí estamos en crisis bien cabronas en México, eh. ¡No mames! ¿Qué pedo? ¿Cómo estás, güera? Bien, no puedo hablar mucho, pero bien. ¿Ya estás de pinche alcohólico de cagada, güey? No, grité mucho. ¿Y dónde están tus amantes que siempre traes con él? Kevin te está cogiendo. ¿Ah, ya cambiaste de amantes? ¡Ah, vea culero! ¿Ya eres amante o qué? Soy su amante, güey. ¿Qué pedo? ¿Ya has aprendido alguna palabra en alemán? Ah, ¿cómo se dice? En alemán dije pendejo. Ah, no, en alemán. Entonces, en ruso... Sí, 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 sí. Me vale madre, en ruso. Chinguen a su madre. En ruso, pendejo. ¿Cómo es en ruso? ¡Estoy entrevistando un pendejo! ¡Dame chance! Krashivaya. ¿Qué significa esto? Guapa. ¿Por qué me dices Krashivaya, pendejo? Sí, mira, cuando hay rusa. Krashivaya. Krashivaya. Que me quiere tirar, me dijo. ¿Estás llorando, señora? ¿Eres real? Tócame, tócame. ¿Eres el mismísimo? ¡Oh, Dios mío! A ver... ¿Cómo te sientes? No, no estoy llorando. No, no. Tú eres el mejor equipo, y tú eres el equipo de lutra. Es una buena... Buena decisión. ¡Eso no fue suerte! Le rompimos su madre. ¡No mami! ¡No mami! ¡Ya nos estamos acercando acá, a los piches pedos necios, güey. Ya ha terminado el piche partido hace tres horas. ¡Y no se van, cabrón! ¡A huevo! No se van mal. ¡A huevos! ¡Se lo admitimos! No, pero es que uno que se va... Pero es que uno que se va a ir del estadio, no. El cadáver Valdez regresa al mundial. El cadáver Valdez. El chiquito de la suerte. 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 De la suerte. Eso, mira. Traía, traía torta bajo el brazo. ¡Voy a ver Rusta! ¡Vote vergas porque te van a romper tu madre! ¡Una firme, güey! ¡Una firme! ¡Échense el rey! ¡El rey! ¡Échense el mariachi loco! ¿Cómo te sientes? ¿Estás llorando? No, estoy bien. ¡No llores! ¿Estás llorando? ¿Eh? ¿Estás llorando? Todo el día. ¡Ya! ¡No llores! ¡Va a cantar! ¡Va a cantar el himno de la selección! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Cante mudanzas en la chica! ¡Sevilla! 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 ¡Cante! 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 ¡Mudanzas! ¡Mudanzas! ¡A ver! ¡Elección! ¡Eso con él dale! ¡Elección! ¡Eso con él dale! ¡Elección! ¿A cuantos besaste ya, güey? ¡Qué pedo! ¿A cuantos besaste ya? No, cabron. Gracias, mi amor, por dejarme venir. ¿Qué hora son? Las 9 y 10 de la noche. ¿Las 9 y 10 de la noche el piché sol? Dura más la pinche peda Ay, qué mal, es verdad ¿Qué pasó, mi güey? ¿Qué pasó, bro? Ganamos, cabrón Con el uniforme de Jorge Campos Con la de gala, ¿no? Nos han faltado las chanclas porque iba a ser una chinga Aquí con chanclas, ¿eh? No chingues Vente, güey, es cosplayer chingón Vente con chanclas Pero camine, 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 te salen ampollas Ay, pedo Vámonos A festejar el triunfo de México A festejar con todo Yo meto más goles Piénsalo, no me contestes ahorita Foto con mi huevo izquierdo y mi huevo derecho Esta foto está bien verga Mi huevo derecho Y mi huevo izquierdo El chukilo sano El chukilo sano El chukilo sano El chukilo sano México lindo y querido Si muero bebé Sobre ti Qué razón queda Qué imboso ya No mames, los pinches aztecas ya les está comiendo chingón Agüevo, cabrón Ya les está saliendo peluche en el estuche Peluche en el estuche Soy quinceañero Es que la verdad que ganará Alemania Sí, claro No, yo no duermo ese día Yo creo que no durmieron Además que vi el sol todo el tiempo ahí Como un caos oscurecido No me han vestido de cerveza corona No Qué madre loco Están decentes Están con porras decentes No, yo no, yo no he salido en tu cámara No, cabrón No está, ya saliste pendejo Ya eres famoso Alemanes, alemanes No llega nada No, no, no ¡Nos la pelaron, puto! Espérense, voy con los dos mils. ¿Un dos mil? ¿Cómo estás? Qué garras. ¿Ese ya no son dos mils? Son viejitos ya. ¿Rusas? ¿Rusas? ¡Rusas! ¡Chichi pa' la banda! ¡Chichi pa' la banda! ¡Chichi pa' la banda! ¡Soy tu dios! ...que sabe cuando te escucha. Sí, peluche en el... Está tocando tu mujer. Así es, güey. Que te... Güey, eres mi dios, güey. Tienes que tocarte, güey. ¿Por qué? ¡Cuál vulgaridad! Yo nunca digo vulgaridades. ¿Peluche en el estuche? Este es el peluche en el estuche. ¿Por favor? Por favor, güey, déjame... Déjame hincar... ¡Déjame mi dios! ¿Por qué traes esa pendejada, güey? ¿Este muy loca? ¿Te traes la del bicho alemán? Es bien pinche alemán, bien triste. Me la cambias, pues cobíjate, chido. Le dije, no hay pedo esa. ¿Qué buen pedo eres, güey? Los pichos mexicanos somos... Yo también le hubiera hecho el cambio. Me trajo la Alemania original. ¿Con un alemán? Yo me trajo... Yo también le hubiera hecho el cambio. Yo también. Oye, güey, esa chingada madre... ¡Que luche en el estuche, chorras! ¡A huevo! ¡A huevo, pendejos! ¡Eto! ¡Eto! ¡Due! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¿Este es mi tributo? ¿Mi tributo? Alemania 1-0, cabrones. Gracias, gracias. Voy a besarla, voy a besarla. ¿Cómo estás, mi Jared? Yo bien. Estás viendo las cosas desde la banca. Yo no las enseñas a rematar. Ya ninguno le mete de cabeza. No, porque hay un buen equipo y no. Y hay muy buenos jugadores. Así es que... Un pronóstico para Corea del Sur y para Suecia. Que va a estar un poco más caluroso que aquí. Este día estuvo a gusto. Así es que... Para ya hay que... Si me van a ir en corbatas y el clima de estar a gusto. De shorts y playeras, ¿no? ¿Cuándo ganas mejor de futbolista o de comentarista? Indiscutiblemente que de jugador. Ay, ¿y ese pinche reloxote? Ah, ese es un regalo. ¡Ay, sí, claro! ¡Mi padre! ¿Qué te lo regaló? Pues mis hijas. Y al papá que lo regaló. Dilo, eso es un regalo. ¡Hasta aquí el escorpión suelto en el festejo de México-Alemania! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Grimo! ¡Estamos todos juntos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Y el peluche en el estuche? ¿Tienen que decirlo? ¡México, México! ¡Peluche en el estuche! ¡Aaah! Yo dije, pere, pere. ¡Ay, qué chévere! Está muy genial. Me gustó, sí. Qué nota. Qué nota video. La verdad ya tengo mucho sentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a ir? Ah, no. Tranquila. cielo es que es que es eso eso que él es que vivió allá que va acá no de verdad uno es que eso lo que hace el fútbol realmente el fútbol mundial lo que hace es eso que uno no se conoce con nadie pero el solo hecho de que sea de su país ya hermano íntimo amigo y eso es lo que hace porque uno los ve generalmente en su país y cómo queda si usted es el vecino y ya pero ya para de contar pero como ya saben otro país y uno tiene la camiseta venga no sé qué ya y qué más que hace su familia pero me encanta amigos si les gustó déjenos un like sus comentarios ahí en la cajita de comentarios les tiran todo lo que quieran de manera elegante y decente porque estamos hablando muchachos no olviden seguirnos redes sociales por este lado o a este lado yo no sé ahí va a aparecer la red social el botón de gracias también para aparecer por ahí si quieren apoyarnos también se les agradece de todo corazón y no se les olvide que este sábado tenemos una y el envío ahora sí y les tenemos unos vídeos que no se van a arrepentir de ese envío les adelantamos no no se tiene que tiene que vamos a reaccionar en vivo algo ya en el envío vamos a reaccionar en vivo eso es lo que vamos a hacer y de verdad que no van a perder la entrada les va a encantar así que a las nueve de la noche hora colombia vamos a hacer el envío para que ustedes estén ahí super pendientes mis bros se les quiere un abrazo chao chao chicos voy a dejar eso ¡Gracias!